Muy buenas tardes, aquí esperando el gobierno, dos en punto de la tarde, sí, ya se siente que las clases comenzaron aquí en el polígono central o los colegios del polígono central también, bueno, este el lunes comenzaron las clases sin libros. Va a ser un hito realmente esta situación de comenzar clases sin libros de seis y tantos millones, solo uno, un millón impreso y los otros nos habían dicho que son libros digitales, pero nos explican desde la asociación de distribuidores de libros o de editores de libros de la República Dominicana que no son digitales, sino PDF. Y entonces, como decíamos ayer, tienen que bajarlos, imprimirlos y el costo es altísimo. Pero buenas tardes, gracias por permanecer en la Z101 y gracias a todos los ejecutivos propietarios de esta cadena por permitirnos estar aquí. Tenemos un invitado muy querido, muy especial, diplomático, político, escritor, es memorioso además, don Marino Berigüete. Así que atención, todos esos amigos sureños que tiene Marino, que hoy vamos a hablar de muchos temas que él dejó pendiente aquella vez que nos hizo el honor de estar aquí y nosotros le advertimos. Señores, 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 a visitar la Feria Internacional del Libro, hay opciones, hay propuestas, hay ofertas para todos los gustos, hay de todo. Y lo primero es pasar por ese pabellón que tiene el país invitado, Israel, para que ustedes valoren el poder de Israel y cómo es esa ave fénix. Que desde las cenizas, desde el oprobio, desde el holocausto, levanta su identidad, levanta su poder. Por cierto, por cierto, no sé, cuando estuvo Ángel Hernández Núñez aquí con nosotros anunciando todos los detalles de la feria y manifestando su entusiasmo con la realización, tristemente mencionaba las protestas de unos intelectuales dominicanos residentes fuera o más de allá que de aquí que, bueno, amenazas con boicotear la feria. Sin embargo, no he visto nada. Eso permitió hasta para publicidad a la feria, mejor, porque me decía un amigo muy apreciado cuando visitaba el pabellón de Israel, decía, oh, pero aquí seguro viene la agresión de tantos académicos dominicanos residentes fuera que dijeron que iban a dinamitar ese espacio y no lo han hecho. Y qué bueno, qué sensatos fueron al final. Recordemos también que la feria está dedicada a Jané Miller-Rivas, una de las intelectuales, escritoras, analistas, críticas más importantes y prolíficas de la República Dominicana. Bueno, y ojalá, ojalá este apresamiento de los ejecutivos de Vidal Plast no tenga consecuencias jurídicas de esas que defraudan. Hay muchas lecturas. Ayer advertíamos y también decíamos que después que el presidente habló en la campaña, no, la semanal, me corrige, Carolina, tan sensata. Yo digo la campaña, pero es la semanal. De inmediato... LA, semanal. Sí, sí, hombre. Entonces se activó todo en San Cristóbal, pero no sé si la privación de la libertad fue la mejor opción, porque no conocemos la acusación, conocemos el informe de los bomberos. Para eliminar. Sí, que además, ayer comentábamos algunos párrafos y me imagino que usted también, por el rigor que uno debe tener cuando habla a través de estos medios, ya algunos técnicos me han dicho que eso dice y no dice. Claro, dice, como, tiene mucho, pero no dice nada. Permitió calmar las demandas de digan algo, digan algo. Y entonces ese informe, que también me dicen que estaba hecho antes, pero nada, hay que esperar, pero si usted no sabía y no está entendiendo, lo que estamos manifestando es que están privados de libertad los tres ejecutivos ya de Vidal Plast. O de Vidal Plast. Pero cuando tú apresas sin tener algo concreto, entonces sumas a los presos preventivos, se solicitan medidas de coerción, la acusación no se presenta. Y por cierto, ayer hubo un comentario, porque no es demanda, desde el mismo seno del Poder Legislativo, diciéndole al Ministerio Público, óigame, pero no me mencionen a los diputados si ustedes no presentan la acusación correspondiente. No la han presentado. Claro. Una vez que hubo una bulla en relación a los de la Vega y a la de la Vega, entonces hicieron aquello, pero hay otros cuatro más que están descansando. Y por cierto, y hablando de Congreso, y me imagino, porque si no está ahí, se lo van a decir, que el amigo Iván Lorenzo debe estar muy satisfecho, porque hoy publicó un periódico que realmente necesariamente no es favorable ni a su gestión, ni a su partido, pero él está en la lista de los senadores que más proyectos han presentado, pero no sólo que más proyectos han presentado, sino que más proyectos de los muchos presentados han sido aprobados y avalados por sus compañeros. Está él, está Félix Bautista, está Rodríguez, el amigo de San Cristóbal. Así que se debe sentir muy satisfecho, Iván Lorenzo sobre todo, porque recuerde que él está optando por la capital que es de todos. Sí, bueno, ahora no se sabe, porque como ahora la alianza, como que se llama el Frente Opositor, por el rescate RD, posiblemente tenga algo de las negociaciones ahí. ¿Y tan importante esta plaza? Por supuesto. Tanto la plaza de Santo Domingo, del Distrito Nacional de la Provincia de Santo Domingo y la de Santiago. Ahí están los votos, Carolina. Sí, y se dicen que ahí están los principales desafíos de la negociación. Que por cierto, y lo avalaremos, lo comprobaremos en el decurso de Esperando el Gobierno, hubo un rumor que el señor Nenei Cabrera había resignado ya su aspiración. Después de todo ese dinero gastado. Pero Carolina, no se imprudente con el rumor. Ay, perdón, pero ¿qué? Ya estamos en el aire. Después de todos los recursos que se... Invertidos. Invertidos. En el posicionamiento de su aspiración. Sí, sí, claro, claro. Sí. Lo que pasa es que yo estaba pensando en el senador de aquel lado que dijo que gastó un dineral. 250 más la... No. Una línea de crédito de 100 millones. Bueno, yo no sé contar hasta ahí. Yo no sé contar hasta ahí. Pero yo le pedí a alguien que me hiciera los cálculos y le pedí incluso a Esteban que me pasara los datos. Él sabe. De el salario, de cuánto es el salario nominal de un senador durante cuatro años, a ver si da para eso, para poder cubrir esa inversión. Depende de los proyectos. ¿Cómo así que los proyectos? Bueno, y otra cosa, cuánto... Mire, Esteban, es que nos puede ayudar. Sí. ¿Cuánto cuesta un voto, entonces? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? O no, en este caso es cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pero usted, que es una buza, buceadora de las redes, va a determinar si eso fue un rumor o es una realidad que don Nene Cabrera ya dijo no. La vuelta es don Luis Sabinader, pero don Luis no es candidato a alcalde. No, eso está como raro. Pero bueno, aunque de todos modos, recuerde que los que se lanzaron a precandidatos del Distrito Nacional por la alcaldía, siempre dijeron que iban a presentar su propuesta, pero que todo estaba en su puesto antes de la decisión de Carolina. O sea, que si Carolina decidía ir, entonces ellos por supuesto que iban a deponer su propuesta. Mire, y un aviso a toda esa comunidad dominicana y además a toda la comunidad que está en el estado de la Florida. Sí. Y la alia ha entrado con mucha fuerza. Sí, así es. Sobre todo por el lado oeste. Y me sorprendió, Carolina, me imagino que usted también, si leyó esta mañana, don Bienche se va a reír muchísimo porque pienso que también se confundió cuando el gobernador de Santis dijo, Bueno, esto es algo loco. Yo lo que les recomiendo es agáchense. Yo lo leí tres veces, Carolina. Sí, lo que pasa es que recuerde que cambió de categoría justo antes de pegar tierra porque todos los pronósticos era que iba a llegar categoría tres y en efecto al final tocó tierra categoría tres. Pero justo antes de llegar a territorio continental, este fenómeno loco, de repente subió a categoría cuatro y sorprendió a todos los analistas del pronóstico del tiempo. Esto es una cosa loca. Le pido que se agachen, agáchense. Sí, es interesante. Sí. Digo, eso, si Osiris de León está aquí, él habla del triángulo de salvación en los terremotos. Sí, pero es el ciclón. No, en el ciclón. Porque entonces el agua te puede afectar. Claro, además el ciclón dependiendo a veces arrastra hasta la tierra, arrastra todo, o sea que bueno, quién sabe. Son particulares algunos políticos en el mundo. O no será una traducción o la forma como lo tradujeron. Yo por eso le dije, lo leí tres veces. Sí, porque cuando viene a ver en otro contexto. Agáchense. Sí, claro. Bueno, pues yo tengo que informarle que a mí me dieron, me llamaron esta mañana y me dieron mi boche por lo de ayer, por lo de las invitaciones, porque yo le di las dos invitaciones, pero se me olvidó comentar la de doña New York a Mota. Pero que yo necesito que usted dé fe pública de que yo sí se la había pasado vía WhatsApp la invitación al café con ser de ahora me toca a mí. Sí, entonces es una colaboración con el doctor Dimitri Félix. Entonces es este sábado, 2 de septiembre, allá mismo en el Piano Bar y es a las 10.30 porque el Piano Bar del Club Arroyondo tiene orquesta en vivo. ¿Usted se recuerda del maestro Blois? Que lo mencionaba mucho, bueno, Corporanga en su programa siempre le decía maestro Blois. Pero usted era muy pequeña cuando dice. Bueno, pero ahí déjeme decirle que están poniendo ahora en YouTube los programas de Corporán, el sábado es de Corporán, lo están poniendo ahora. Sí, sí. Cuando uno dice lo están poniendo, ¿quién los pone? Bueno, a veces los fanáticos o a veces los dueños de ese contenido, pero sí lo están subiendo. De hecho, yo le estaba compartiendo con mis sobrinas porque ellas no tienen idea de quién fue Rafael Corporán de los Santos para la televisión dominicana. Entonces, en estos días donde mami, pues nos pasamos un medio domingo mostrándole cómo era que hacían las corporets. Claro. Y cómo se hacían. Y las corporets están buscando cremas. Bueno, sí, sí, sí. No, pero de veras que es muy interesante ahora uno mirar todo eso en retrospectiva. Entonces, bueno, pues el maestro Blois, después de estar retirado, pues ha decidido ir a distraerse con su orquesta, una orquesta buenísima que tiene entonces los sábados allá. Y doña New Yorker me escribió esta mañana y me dijo, muchachita, pero ¿y la invitación mía, doña Carmen? Pues, hágale en privado, es decir, en público. Claro. Un detalle, doña New Yorker Mota, ¿ya recibió la pensión? Creo que no. Nos dijeron que estaba para la firma en el despacho del presidente, en Palacio nos dijeron. Así que entre una semanal y la otra... ¿Cómo diría Corporán? La Binader. La Binader, sí. Sí, la, porque ni siquiera ya, de los ya de Corporán. Pero, sí sería muy grato que en una de las semanal que siguen, nos den la noticia de que ya doña New Yorker Mota recibió su pensión. ¿Usted se imagina ese ejercicio de cercanía del honorable señor presidente de la República, que en medio de la, le diga, doña New Yorker, ya lo suyo está. Lo suyo ya salió. Y aquí tenemos el número del decreto. Don Igualito lo haría. Claro, que sí, que donde se envía luego es a Hacienda, ¿verdad? Sí. Para trabajar entonces el tema de pensiones y jubilaciones. Bueno, la dirección de pensiones y jubilaciones de los empleados del Estado, que está ahora en la 27 de febrero, y tengo entendido que están dando muy buen servicio. Y, por cierto, un recado a doña New Yorker, a esa gloria del teatro, mañana estará con nosotros, nada más y nada menos que el director, iba a decir el dictador, el director de la Compañía Nacional de Teatro. Qué bien. Fausto Rojas, una estrella realmente. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues la cita es eso, el sábado entonces, desde las ocho y media se puede empezar a bailar, pero a las diez treinta viene doña New Yorker con su café concert. Ahora me toca a mí. Mire, y muchísimas gracias a todas esas personas por los comentarios a propósito de la entrevista al doctor Gómez y a su trabajo. Siempre, siempre nos alimentan, nos retroalimentan, pero hay personas especiales que uno tiene que decirle, hacerle ese guiño de gratitud y también a los que nos insultan. Eso es parte, eso, eso mantiene la energía. Ay, eso yo no los he visto. Claro que sí, sobre todo cuando uno no sabe ni siquiera quiénes son, unos nombres así. Sí. Pero tenemos que hacer una pausa ahora para darle la bienvenida al invitado de hoy. ¡Suscríbete al canal!